Y fíjense cómo se ha puesto Pamplona en cuestión de minutos. Una tormenta ha cubierto de nieve toda la ciudad a mediodía y eso ha creado más de un problema en el tráfico y también en las aceras. No esperábamos semejante nevada y ha pillado totalmente por sorpresa a conductores y peatones. Y ahora la pregunta es, ¿qué tiempo va a hacer este próximo fin de semana? Pues parece que la nieve, el agua y el viento nos darán una tregua y podremos disfrutar de unos días tranquilos, eso sí, con mucho frío. Gracias.